¿Qué es el área de Uruguay Nieto? Es algo que lo venimos haciendo hace muchos años. El área de Uruguay Nieto, que nosotros le denominamos área a todo lo que es la parte de la edilicia de todas las sociedades, entonces lo que hacemos es la inauguración del área profesor Uruguay Nieto, que fue una persona que nos acompañó muchos años, fue jurado, historiador, realmente nos aportó mucho a la fiesta. Entonces esto lo que se hace es iniciar, vamos a decir, el área de todos los fogones, tanto acá como del otro lado, que tenemos en realidad son 12, 9 y 9, son 30 aparcerías, que son las que vuelcan toda la historia y todo lo que queremos, lo que se ve y lo que queremos mostrar en la fiesta. Nosotros lo que tratamos de hacer con esto, reconociendo al criollo de Patria Gaucha, que puede ser un hombre o una mujer, realmente le estamos dando un realce a aquella persona que ayudó mucho tanto a la fiesta como en una parcería, o el caso hoy de Prestes que trabajaba en las mangas, tuvo 27 años trabajando, atrás de las mangas que es una cosa que no se ve, es un trabajo impresionante. Lo que tiene que hacer para que cuando largue el espectáculo, se vea, o sea, los caballos estén en perfectas condiciones, bien atados, ordenados en su atadero. Y Dalina Rodríguez fue 20, también tuvo en Patria y Tradición, fue una señora que ayudó mucho en la cocina, en una de las sociedades, en la cocina, ayudando a la flor del pago, ayudando a armar ranchos también. Entonces, todo ese trabajo que es lo que nosotros queremos decirle, bueno, aquí está su premio por todos los años, todo lo que contribuyó a la fiesta.